En un futuro cercano, un reportero arriesga la vida en cada nota. Además, tiene que ser su propio camarógrafo. Y por si fuera poco, también le da vida a un personaje virtual. Sintonice su cadena 23, la cadena que le volará a la mente. Evidentemente es un futuro muy cercano. Porque con un trabajo solo, tampoco alcanza. Max Headroom. Una serie de ciencia ficción bastante realista. Todos los sábados a las 20 horas México, 22 horas Argentina. Por Retro. Además de ser muy linda. Se viste en Santiamén. La Mujer Maravilla existe. Encuéntrala de lunes a viernes a las 18 horas México, 20 horas Argentina. Por Retro. Soy Ricardo Darín. Estoy colaborando con Greenpeace para ayudar a defender el medio ambiente. Los bosques son nuestras principales fuentes de vida. Por eso quiero contarte cómo se está destruyendo la selva de Yungas en el noroeste de nuestro país. Quizás te haya pasado como a mí, que hasta hace muy poco nunca había escuchado acerca de este paraíso. El último refugio de muchas especies amenazadas. Por ejemplo, nuestro tigre criollo, el yaguareté. Una enfermedad tropical producida por la deforestación está castigando a muchísimas familias. Y de pronto comienzan a aparecer decenas de casos de lesmaniasis, en la cual interviene como vector un insecto. En este momento hay alrededor de 4.000 personas enfermas. Créeme que defender la selva es la mejor manera de detener esta epidemia. Los desmontes deben parar y es imprescindible contar con tu ayuda para lograrlo. Si esta agresión continúa, vos, yo, todos los argentinos, en muy poco tiempo, vamos a ser testigos del fin de la selva. Sin vos no podemos hacer nada. Por favor, llama ahora a la gripe. Contamos con tu apoyo. Contamos con tu apoyo. Colas interminables. Trámites tortuosos. Y 200 años de paciencia. Descubre todo lo que tuvieron que pasar estos inmigrantes para ganarse la ciudadanía de los Estados Unidos de América. Raíces. La conmovedora historia de una raza que luchó, luchó y no paró de luchar hasta conseguir su libertad. Raíces. La serie que conmocionó a toda una nación. Basada en el libro de uno de los descendientes de Kunta Quinte. Todos los martes a las 20 horas México. 22 horas Argentina. Por Retro. Estás viendo Retro. Vamos, policías. Lo siento, sargento Hutchinson. Por suerte a estos personajes, tú sí los conoces bien. Él es Hutch. Yo soy Starsky. Starsky Hutch. Una pareja de detectives desbareja, un llamativo auto y una mezcla de glamour y tiros para disfrutar a lo grande. Starsky Hutch. De lunes a sábados a las 19 horas México, 21 horas Argentina. Por Retro. Starsky Hutch. Somos más conocidos que Poyac. No te pierdas la serie que mantuvo en pilo a toda una generación. Rumbo a lo desconocido. De lunes a viernes a las 17 horas México. 19 horas Argentina. Por Retro. Desafío Retro. Soy Roberto y voy a jugar al yo-yo. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.